Colombia cumplió este lunes 25 de mayo dos meses en cuarentena por el coronavirus, día en el que sumó 806 nuevos casos de COVID-19 para un total de 21.981, mientras que 23 fallecimientos aumentaron a 750 las víctimas mortales. El país comenzó el pasado 25 de marzo el aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación del COVID-19. Y como parte de la medida, se limitó la movilidad de los colombianos con la aplicación de toques de queda en algunas regiones y la puesta en marcha de permisos para salir, dependiendo el último dígito de la cédula o del género. Y se detuvo la operación de las empresas que prestan servicios no esenciales. Con estas medidas, Colombia registra al día de hoy casi 22.000 casos de coronavirus, de los cuales Bogotá registra 7.386 contagios, Atlántico 2.853, Valle del Cauca 2.490, Bolívar 2.305, Amazonas 1.505, Meta 969, Antioquia 861, Nariño 787, Cundinamarca 538 y Magdalena 504. En este mismo periodo de cuarentena, se redujo significativamente la tasa de homicidios en el país, según datos de la Policía Nacional, ya que entre el 20 de marzo y el 20 de mayo se registraron 1.321 homicidios en todo el país, mientras que en el mismo periodo del año anterior se presentaron 2.012 casos, lo que equivale a una reducción del 34%. Según este informe, la reducción no solo se debe a que hay menos personas en la calle, sino también a un mejor comportamiento ciudadano, al aumento de la denuncia que refleja mayor confianza en las autoridades, al trabajo social y de acercamiento que viene adelantando la fuerza pública y las campañas preventivas y de cultura ciudadana. Además, otro flagelo que se redujo exponencialmente fue el hurto a personas, uno de los delitos que más preocupa a la ciudadanía, que cayó en un 72%, ya que de acuerdo con las estadísticas oficiales y que pasó de 46.056 casos en 2019 a 12.712 en 2020. Cabe recordar que desde el próximo 1 de junio, el Gobierno Nacional planteó la posibilidad de empezar a recuperar varias áreas del sector productivo que se vieron perjudicadas por la cuarentena, como parte de la nueva fase del denominado aislamiento inteligente. Con dicha medida, gremios como el de los centros comerciales, museos, bibliotecas públicas, peluquerías, barberías, salones de estética, entre otros, retomarán actividades, pero siempre respetando las medidas de sanidad dispuestas, como el aforo máximo del 30%, el distanciamiento social y la periódica desinfección de los lugares y las personas que allí se encuentren. ¡Gracias!